¿Está Lucas en línea? Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Eva? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, che, gracias por el llamado. No, por favor, el llamado tiene que ver con... Belén, que la semana pasada nos dijo Lucas se fue corriendo con la guitarra firmada por Mustaine. Entonces supimos que había una historia detrás de la guitarra, del amor por Megadeth y todo lo demás. Exactamente, se va a decir, estuve charlando con ella que me había comentado que iba a estar en tu programa. Bueno, de hecho, después tuve la oportunidad de escuchar la entrevista contando sus anécdotas y sus historias con la música. Bueno, por mi lado pasa algo parecido, ¿viste? Son cosas que van mezcladas. Bueno, en mi parte también mezclada con el trabajo, porque soy periodista y trabajo en los medios, pero también uno no deja el sentimiento de lado. Y en Alquera entonces fue cuando vino Megadeth en 2016, esto que estás narrando vos. Sí. Y nada, se me ocurrió, había leído un tuit de Mustaine que había dicho que en unas horas iba a estar saliendo a firmar cosas en el Four Seasons. Ah, ¿lo dijo así? Sí, sí, exactamente. Che, salgo a filmar ahora, en 15 estoy firmando. Claro, imaginate, bueno, yo estoy acá en Palermo, tengo 20 minutos hasta el Four Seasons. ¡Al Four Seasons! ¡Vamos, taxi! Sí. Y esa guitarra, perdón, perdón, esa guitarra que agarraste, ¿qué guitarra es? Esa es la, como había dicho Bel en esa entrevista, es la de United Abominations, de uno de los discos de Megadeth, creo del año 2010. ¿Dónde la compraste? ¿Cuándo la compraste? ¿Cómo fue eso? Mira, esa viola la compré, esto fue en 2016, la habré comprado en 2012, por ahí, cuando yo ya vivía, yo soy originario de Quilmes, del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, sí, sí. Y me vine a vivir a Capital por cuestiones de trabajo y de... ¿A qué barrio? ¿A qué barrio? ¿En Quilmes? No, no, ¿a qué barrio te viniste a vivir? Ah, no, no, me vine a vivir a Palermo. ¿Y compraste la guitarra dónde? Compré la guitarra usada, yo quería una viola para tener, a ver, yo no toco la guitarra, he tocado el bajo unos años, que después por cuestiones de tiempo no pude seguir. ¿Qué bajo tenías? Tengo todavía dos, tengo un DIN, dos DIN tengo, y el DIN de Monator tengo también, que es el último bajo que compré, están todos colgados de posición en el DIN de casa, no tienen uso, y con la viola pasó exactamente lo mismo, en ese momento yo no tenía ningún instrumento, fue lo primero que quise comprar, quería hacer un living medio rockero, ¿viste? Y dije, bueno, voy a comprar una guitarra, y empecé a mirar y compré esa de Mustaine, que creo que la pagué, si mal no recuerdo, una cosa de 2.000, 3.000 pesos en aquel entonces. No, 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 pero era barata. Y ponele que eran, no sé, en aquel entonces eran unos 20.000 pesos de ahora. Sigue siendo barata igual, ¿eh? Sí, por eso. ¿Pero por qué era barata? ¿Qué era? ¿Una guitarra especial? No entiendo. No, son esa serie que, desde que Mustaine firmó contrato con la marca DIN, DIN le empezó a hacer guitarras personalizadas a Mustaine, se llaman Signature, que tienen la firma de él, son modelos exclusivos de Mustaine, y empezaron a sacar varios modelos, ¿viste? Después salió el del disco Rasting Piece, salió el del disco Pitzel, su a Hutzbein, y varios modelos más. Bueno, entre esas salió United Abominations. No es barata, en ese sentido era barata, yo la compré barata porque el chico que me la vendió, porque era usada, se la quería sacar de encima, y la guitarra, si bien era usada, estaba nueva, ¿viste? Así que la tuve, después vino Megadeth, mira, la tuve tres años, siempre con el pie en el living de casa, ¿viste? O sea, obviamente siempre tomándole cariño, hasta el día que llegó el concierto de Megadeth, que fue en ese 2016, creo que fue en el mes de agosto, y bueno, leí ese tuit, como te dije, agarré la guitarra y agarré el bajo, también tengo un bajo Dean, que no es de Megadeth, ni de Mustaine, ni de Elepson, el bajista de Megadeth. La Dean es muy particular, porque estamos hablando de una guitarra filosa, terminada en punta, ¿no? Estamos hablando de eso. Mirá que hay una de Piz, hay una de Pizels, 55 lucas, usada, de zurdo, el tema es que es de zurdo. Claro, sí. Ya la vi, está en la plataforma de venta. Sí, exacto. Sí. Está bien esa, ¿eh? O sea, la tuya es igual, pero de otro disco. United Abomination, es el disco, exacto. Que tiene, obviamente, como la de Pizels, plasmada la tapa, el arte de tapa del disco en el cuerpo de la guitarra. Son guitarras Flying B que en el mercado usado es difícil encontrar una más o menos buena, porque las puntas se cachan mucho, ¿viste? Con el tema de apoyarla y demás, entonces, bueno, normalmente vienen lastimadas en esas partes. Bueno, la que yo compré era usada, pero estaba nueva. Así que agarré, leí ese tuit y agarré el bajo que tenía colgado también en el living de casa, agarré el avión y le dije, bueno, me voy a tirar el lance y agarré un cuadro también que tengo de Mustaine que está hecho sobre tela con varias, es una fusión de varias imágenes de él tocando en vivo, tapas de disco y demás. Que está muy linda, una imagen de hace muchísimos años. Y dije, bueno, me llevo todo, veré, pruebo suerte. Yo estaba trabajando y escribiendo, todavía sigo siendo parte del staff de la revista Afecto Metal, entonces agarré y me fui y le contaba al dueño de la revista que me estaba mandando, ¿viste? Porque digo, bueno, es la oportunidad que tengo de, primero, tener la chance quizás de saludar a uno de los íconos del metal, si no es el ícono para mí más grande del metal, porque es un tipo que supo forjar el metal solo, de solo hizo un mundo cuando lo echaron de Metallica, él formó Megadeth. ¿Te pone mal Metallica o seguís queriendo a Metallica igual? No, no, se sigue queriendo, esas cosas pasan en la banda, ¿viste? Son situaciones normales que se van dando a lo largo de los años, son parte misma de la música. Es más, yo creo que si Mustaine se hubiese quedado en Metallica, Metallica no hubiese sido lo que estoy. Ah, no hubiera crecido tanto. No, yo creo que en algún momento iba a haber un cortocircuito, más que nada, porque no puede haber tanto. Muchos decados, demasiado decados, son dos personalidades muy fuertes, la de Hatfield y la de Mustaine juntos. Exacto, son dos líderes, y siempre en ese sentido esos polos chocan, así que estoy contento porque bueno, sigo disfrutando de las dos bandas. Y en ese entonces, bueno, me puse a hacer la cola, había gente, muchos habían ya leído el tuit de Mustaine también, y fuimos pasando a uno cuando vi que... Ah, medio hizo un meet and greet improvisado. Eso me estás contando. Como siempre, después de ese show también al otro día se pusieron a tocar un acústico ahí en la puerta del Four Seasons. Increíble. Bueno, llega tu turno, vos estás con la bandera y con la Dean. ¿Y entonces? Y entonces se me erizó la piel, era la primera vez que lo veía tan cerca. ¿A quién no, loco? Por supuesto, bueno, es una persona que admirás tanto, calculo que a mucha gente le pasa. ¿Cómo elegiste el Fibrón, querido amigo, cómo se elige el Fibrón? Porque yo... Estamos todos locos, vos sabés, vos y yo estamos de la misma raza de la locura, yo también he llevado cosas a firmar, y viste que hay un momento que vos evaluás esto, ¿eh? Vamos a decirle a la gente que está bien de la cabeza, no a nosotros dos, que uno evalúa, bueno, esto es una superficie más bien blanca o más bien oscura, o sea, obviamente ni blanco ni negro, pero digo, entonces, o el Fibrón dorado o el Fibrón negro, que tiene que ser permanent maker porque los problemas son que se te corra la firma y ahí te tirás abajo de un auto, entonces digo, hay que tener, hay que, no es el momento, es elegir el Fibrón, ¿cómo elegiste? Dijiste, va con este y quiero que firme en esta zona. Escuché que también te había pasado algo hablando de correr tintas a vos. Con la firma de Brian May, querido, se me corrió la B de Brian porque me lo metí en el bolsillo, le doy la mano a Brian May, imagínate el momento me Fibrón a Brian May y se me corre la B. Bueno, en ese sentido yo elegí un Fibrón negro para la de United Abomination que tiene, si bien el tono, no, 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 un Fibrón de esos trazos gruesos, bien gruesos. vos querías que quede un Scratch bruto, no querías que te haga un chiquitini y que no se vea nada, claro, hace la mierda. Arruiname la guitarra, tal cual, en ese sentido, dije, Scratchala, no te preocupes porque primero no la voy a tocar nunca más eso. esto va dentro de una caja acrílica, bro. Por supuesto, y hasta el día de hoy cuando le paso una franela, ¿sabes? como se la paso arriba de las letras, soplando, soplando, sí, para nada, haciendo fuerza, tal cual. Bueno, elegí el Fibrón de trazo grueso para la de Mustaine porque tiene unos tintes rojos y bien es oscuro, el plano de la guitarra, se iba a notar. Bueno, el justo firmó, no es ningún sonso, sabe dónde firmar, ha firmado un montón de guitarras y la firmó donde se ve y queda todo en el cuerpo de la guitarra y para el bajo de él. Pará, pará, otra cosa clave, otra cosa clave. ¿Te preguntó tu nombre? ¿Puso para Lucas? No, me hubiese encantado, pero no. No, 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 al contrario, cuando hacen eso, este es un tip también que uno lo aprendió de años de, cuando te preguntan el nombre es para que no lo revendas. Ah, más allá del cariño es porque si dice para Sergio, uno no va a andar vendiendo, claro, se lo puede vender a un Sergio, pero digo, si te la firma en el aire, vos pensás que eso ahora tiene un valor enorme, digamos, porque de hecho vos lo tenés registrado, está esta entrevista, tenés testigo, digo, sabemos que sos vos que le firmó la viola y eso es como, digo, uno lo vende y ya es un ítem que tiene muchísimo más valor. Entonces, generalmente, mira, Brian May no me preguntó mi nombre, pero una vez fui a una firma, por ejemplo, el baterista de The Cure me preguntó, o por ejemplo, John Landis, el director de, ¿cómo se llama? El Hombre Lobo Americano preguntaba todo y te ponía con nombre. Waters te pone con nombre, John Waters. Digo, hay un montón que te preguntan, pero por ejemplo, Duki de Green Day, el CD, me lo firmaron, o tengo uno firmado por Liam Gallagher del disco solista, nada, la firma al aire, loco, es como, no, no, eso es un, ya tiene un valor, ¿entendés? Tal cual, sí, 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 son modalidades que tienen los músicos y a raíz de esto que vos estás contando, también yo tengo entendido que muchos eligen no hacer firmas sobre papel blanco. No, bueno, es que hubo quilombos, ¿eh? Claro. Sí, hubo quilombos. En ese sentido porque mucha gente completó como un cuerpo del papel y abajo como que Mustaine autorizaba algo. James Hedfield me dejó toda la recaudación de este show que hizo en Ríos. No, pero escuchá, el tema es, es que creo que la mayoría tiene una firma de fantasía y tiene una firma que era del banco, digo, hay que ser también medio, dale, ponete una firma, ¿viste? Inventate el Mustaine para los fans y después tenés la firma del banco. Sí, tal cual. Bueno, alguno le habrá pasado, le habrá jugado una mala pasada y por eso muchos deciden no hacerlo sobre papel blanco. Es que sí, es que es ridículo. Y por otra parte, la verdad es mucho más lindo el disco, el póster, la foto, hizo la guitarra algo que sea un recuerdo, si no en medio sonso el papel blanco. Exacto, él decía, bueno, no me traigas un papel blanco, uno de los chicos que estaba haciendo la fila le llevó el papel blanco y le dijo, no me traigas el papel blanco, tráeme la tapa de un disco o una foto o lo que quieras, pero no un papel blanco. Bueno, en ese sentido él tomaba un recado. Y me hago un tatuaje. Tal cual, tal cual, y después te vas a poner la tinta. Cuando él ve la guitarra, cuando él ve la DIN, medio que se copa como, ah, bueno, como bueno, le gusta todo eso, toda esa parte del mimo al músico, le encanta. Y cuando vos te trasladás, porque quizás una tapa de un disco te la lleva un montón de gente a lo largo del mundo. Sí, exactamente. Trasladarse con un hotel, a un hotel, perdón, con una viola, no todo el mundo lo hace. No, 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 pero le ha pasado Slash la cantidad de Gibson Les Paul que ha firmado y digo, y realmente él sabe que es un instrumento caro, y que te lo está afirmando, que evidentemente hay un afecto enorme, digo, está bien, vos tenías una edición limitada con la tapa del disco grabada, entonces digo, es obvio que sos fanático de la banda, pero supuestamente que le llevas una DIN limpia y el tipo sabe que te está escrachando una viola, que vos tenés un interés, digo, y un amor por el músico y la obra. Por supuesto, por supuesto, te digo, este, incluso, no solo se puso contento y vos le ves los gestos, viste, mientras vos estás esperando que él te firme, este, vos le ves los gestos. Ahí sí, también había un amor, viste, que el mismo tipo que le llevaba una guitarra le estaba llevando un cuadro, esto personal de él, o sea, soy el ídolo de él, viste, entonces, bueno, yo creo que es para el músico, como es para cualquiera de nosotros, calculo que vos cuando también recibís algún halago por algún producto que hacés, algún material, o algo que estás haciendo en tu carrera, este, bueno, vos tenés que ver mucho con él. Sí, bueno, es muy lindo, es muy lindo, no, 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 es muy lindo, por ejemplo, cuando vienen con un libro, un libro que hiciste, entonces vienen con el libro que sacaste y la verdad que es muy lindo, firmar libros es muy lindo, o que pasa a lo mejor después de una función, viste, o una charla, o lo que sea, y traen un libro, o un cómic, yo trabajé en dos cómics y a veces me trajeron alguno y es muy lindo, la verdad que eso es más lindo. Por supuesto, eso es como una caricia al alma, viste, que te hace la gente, el afecto de la gente, obviamente, en este sentido con el músico es mutuo, porque Mustaine es un tipo que se diferencia para mí, si bien a todo el mundo le gusta venir a Latinoamérica, a Sudamérica, a tocar, puntualmente los músicos de Europa y de Norteamérica, porque sienten el afecto del público mucho más cerca, en otras partes del mundo son más fríos a la hora de entablar relación, el Mustaine con Argentina tiene algo particular, es un tipo que quizás cuando llega acá a Buenos Aires te saca una foto desde el Four Seasons con el obelisco atrás y te tuitea uno de mis lugares favoritos en el mundo, Buenos Aires, Argentina. Está el disco ese, el DVD, todo del show en Argentina, sí, claro, por supuesto. Entonces tiene toda esa iniciativa él que obviamente lo acerca más al público y es una persona que para mí geográficamente nació en el lugar equivocado, ¿eh? Ah, de acá de Lanús, decís. Exactamente, para mí se retira y hay que hacerle el DNI acá porque él tiene todas las costumbres argentinas las adoptó, es un tipo que viene. La otra vez vi una foto de Hetfield con un mate, ¿dónde salió eso, loco? ¿o es trucado? De Hetfield, no, creo que sí, en algún momento yo también la vi pasar, no me acuerdo de qué circunstancia fue. Pero alguien le tiró un mate y se copó. bueno, pero pará, porque Hetfield sale con una mujer rosarina. Ah, listo, bro, acabáramos, dale. Ahí viene la costumbre, viene la niña un asado en lo de Vitamina Sánchez, bueno, listo. Se fue con, este, como es con Miguel Ángel Russo. tiene un cuadrito en negro palma ahí, si vos te das cuenta, en el camarín. Listo, vení. Exacto, y muchas veces se lo ha pescado en Punta del Este veraneando, acá en Uruguay, así que. claro, claro. Sí, y de incógnito debe venir seguramente también a Argentina. La rosarina que se levantó a Hetfield, mirá vos. Exacto, hace muchos años ya que está casado con ella. Muy bueno. Argentina potencia, uno le da un orgullo porque es como, sí, claro, Hetfield, mirá lo que es una mujer, Hetfield. Tal cual. Bueno, Mustaine tiene algo parecido porque él suele venir así de incógnito a Buenos Aires porque él tiene otros, a Buenos Aires y a otras provincias también en el interior. Para ver a suegro. No sé, quizás tiene algo por acá, viste, pero Mustaine... debe haber comprado un tierra, no tiene una estancia en el sur seguro, algo tiene. Él está con un emprendimiento de vinos y cervezas y el año pasado, hace un año, un año y medio, una cosa así, vino a entablar relaciones con un líder de una de las bodegas más importantes de Mendoza para ver cómo se podía llevar uvas de acá de Argentina para hacer los vinos allá en Estados Unidos. Vienen, nos tocan tres temas y se llevan media pata. Se lleva la parra, viste. Che, me voy llevando una subita, gusto. Bueno, un poco eso. Pará, pará, entonces, según Belu, a vos te firmas la viola y salís corriendo por la calle con la guitarra como si fuera el Oscar. Sí. ¿Es verdad? Sí, salí, en realidad, salí corriendo a buscarla para que me la firme cuando me enteré que ya estaba bajando. No, pero cuando terminan de firmarte la guitarra te vas corriendo como si fueras un maratonista que tiene un trofeo Diego con la copa del 86, algo así. Olvídate, casi que doy la vuelta olímpica en el Four Seasons. Sí, porque aparte esa guitarra tuviste cuatro años, ahí como la vuelta completa, no cumpliste el sueño. Claro, exacto, y ¿sabés cuál era el tema, Seba? Te cuento, porque después de ese momento había que ir a Luna Park a ver el show. Por ende, yo no tenía tiempo de llevar las guitarras a mi casa. ¿Y quién te cuida la guitarra? ¿Un mozo en la esquina? Maestro, ¿me cuida la viola mientras voy al show? No, por suerte fui en auto, pero te digo la verdad, elegí muy bien el estacionamiento. No, yo no meto un estacionamiento y no, claro. Brindado. Sí, no, no, Todo el show pensando si va a estar la guitarra en el baúl cuando vuelva. Claro, no, olvidate, no se te va de la cabeza un segundo. O sea, y el momento, y la ansiedad que te genera también que saber que cuando salgas del show vas a tener eso esperándote en el baúl y querés volver a verla, ¿viste? Porque entre todo el tumulto de la gente y demás yo me retiré de la fila y guardé las guitarras, tanto la guitarra que me firmó Mustaine como el bajo que me firmó Elebson, el bajista de Megadeth. Uy, no, pero me parecía que es un plomo, como estabas parado con todo el escenario. Hay un hombre en la fila. Ahora, si vos querés ir a ver el show porque tenías campo, si no en la platea, yo me la banco en la platea tener los dos instrumentos. Para mí no te dejan pasar. No te dejan pasar, como, hola, ¿qué tal? Traje un bajo y una guitarra para ver mi concierto. No pasás. ¿Cómo le explicás al seguridad que vas a ver el concierto con dos instrumentos al lado, y que no se lo vas a revolear a nadie? No, pero bueno, está bien. Entonces guardaste todo ahí, el bajo, o sea, dos instrumentos firmados por Megadeth que están colgados en tu living. Exacto. ¿Vos vivís solo? No, en pareja. ¿Y qué tu pareja? Cuando ves, ¿qué opina? Gran pregunta, Seba, acabo de hacer, porque, ¿viste cómo es esto? Es como que uno va sumando ítems. Millas, millas en la tarjeta del viajero. Exacto. Como que primero empezás a colgar una guitarra, después colgás un bajo, después otro bajo, después otra guitarra. Y de repente vivimos en promúsica, de repente. A tal punto que tengo el living lleno de cuadros, muñecos de Iron Maiden, discos, vinilos. La casa de un satánico. Exacto. Que mucha gente cuando viene, capaz que te viene un médico laboral o alguien a hacer la visita y se sorprende, ¿viste? Porque no encontrás algo parecido. Pero bueno, es un poco llegar a casa cada día y encontrarte con eso. Pero escucha, pero, para, para, pero tu pareja le gusta este, el mundo del metal, mega de tonáquero. Se fue acostumbrando, cada tanto le pregunto, estoy escuchando un tema y le digo, ¿qué es esto? y salta con un creator y sabe por qué está identificando las voces, ¿viste? Ah, estás como educando, como, a ver, te voy a poner, escuchá, ¿quién canta acá? Ah, bueno, listo. Eh, perfecto. En ese sentido, sí, eso como se va, está amoldando. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos en el trabajo, hace unas, unos diez años ya casi, nueve años. Fuerte, el amor en el trabajo fuerte, Sí, difícil. Medio que al principio hay que andar en secreto, escapándose en la esquina, toda una cosa así, ¿no? Nada de dar la mano en un radio de 300 metros, por lo menos. Entramos primero, entró segundo, voy a hacer tiempo al café, toda una cosa así. Exacto. Sí, 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 es una, se vive una serie de secuencias interesantes, pero bueno, después se fueron acostumbrando con el tiempo. todo empezó con la típica histeriqueada laboral. Sí. Ah, perfecto, préstame una cinta adhesiva, todo eso, listo. Te miro, te tiro la bandita elástica, te... Ah, te dan dos clips, ah, bueno, perfecto. hubiste así. Unos post-its, te dejé un post-it con una carita. Exacto, bueno, nos conocimos así, bueno, hasta el día de hoy estamos juntos y en ese sentido me banca un montón porque no solo lo que es la parte de estética del departamento, sino en la parte de mi laburo que me dedico al 100% también a lo que son los medios, a lo que es el metal y demás desde hace mucho tiempo. Perdón, ¿tenés una página o algo? No, yo soy el jefe de prensa del cuartel del metal que es el medio número uno en Latinoamérica. Ah, muy bueno. Es un medio latinoamericano, si escribo para Efecto Metal, conduzco un programa de radio que es el cuartel del metal radio. ¿Dónde se escucha? Contalo todo. Estamos por Red Mosquito Radio los jueves de 22 a 24. Red Mosquito, una radio aquí de... Cuartel del metal radio, es esto. El cuartel, exacto. El cuartel del metal radio en vivo jueves 22 a 24 en la Argentina somos Efecto Lucas y Fede Solari. Y Fede Solari. Está bien, perfecto, para que lo voy a seguir ya mismo. A ver, hicieron un coso, a ver, acá veo, mira, aparece el álbum, el volumen 4 de Black Sabbath y Master of Reality. Exacto. Duólogo de clásicos y difícil, esto que hicieron. ¿Quién ganó? Y ahí ganó este volumen 4. Claro, porque Master of Reality es un disco corto, terrible y muy, demasiado primitivo, por así decirlo. es muy fuerte. Tiene mucho efecto, es difícil, es como comparar a Messi con Maradona. El volumen es buenísimo, Master of Reality. Yo creo que hoy te elijo Master. Entiendo que... Yo elijo Master of Reality. Claro, es más clásico, es más clásico, el 4. Tengo en vinilo, Master se lo regalé a un amigo en vinilo. Master es más, digamos, es más experimental, más raro. Sí, 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 es como, y tiene muchos, muchos clásicos también, ¿no? que Zabat suele tocar en lo que es la parte en vivo, volumen 4 también, pero me quedo con, como vos, con Master of Reality, tiene canciones como Inchus de Boy, de Bonaná. Sí, 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 sí. Es una bomba atómica para mí, ese disco de Zabat, es la cúpula del metal, de los tipos que fundaron el género, ¿no? Bien, próximos proyectos así de firmas que quieras conseguir, ¿qué fantasía te falta cumplir con todo esto de coleccionismo? Me hubiese mucho gustado, después, bueno, además de firmas, yo tuve el placer de entrevistar mucha gente con mi trabajo, ¿viste? Entonces, ir a haber hecho la cobertura del Rock in Rio para el cuartel del metal, entrevistar a Halloween, entrevistar a Kerry King de Slayer, entrevistar a un montón de personalidades, a lo largo de todos los años, me hizo quitar un poco ese fanatismo porque lo vas saciando en cierto punto con tu trabajo, ¿viste? Pero como me hubiese mucho gustado entrevistar y conseguir una firma de Ossi, me parece que... Claro. A ver, poder tener la posibilidad de entablar una charla con Ossi, me parece que es el sumum para cualquiera porque es para mí el tipo más icónico del metal en cuanto a giras personales, en cuanto a giras musicales, en cuanto a lo que aportó como fundador del género junto al resto de la banda, me parece que son esos personajes que es el tío que todos queremos tener Ossi, ¿viste? Me parece que en ese sentido se hubiese dado un lindo momento haber tenido la posibilidad de entrevistarlo o conseguir una firma, es como la cuenta pendiente que me quedó. Después, por el resto, Metallica quizás también, es una banda que no suele dar muchas entrevistas y por la cual me hubiese gustado entrevistar o conseguir algún tipo de firma. Está bueno, si bien en algún momento habían puesto en venta un Meet & Greet que era terrible. Sí, carísimo. Carísimo, pero tenías todo, loco. Carísimo y se vendió todo. Sí, tenías la foto, tenías firmas, tenías lista de temas, tenías todo, tenías un bucle, no me acuerdo qué más, pero incluía todo, loco. Sí, sí. Pase VIP, remera, todo. Y el más caro de Kiss también, el más caro de Kiss que había era tremendo, el que se vendía en la página era tremendo. Creo que te cantaban un tema al oído, todo, tenías todo, loco. Lo tenías allí, Simón, sacándote la lengua al lado. Tenías todo, hermano. Pero bueno, esperemos que en algún momento vuelvan todos los shows y demás. Si los shows estuvieran en actividad, veo cómo hago y me consigo la DIN esa que queda ahí, de zurdo, para hacer la misma que vos, digo, a ver si en algún momento la firmó Mustaine. Claro, no, por lo menos para colgarla también tipo cuadro y tenerla firmada por Mustaine, pero como los shows, quién sabe cuándo volverán, es imposible. Estamos en un contexto difícil, Seba, muchos productores han trasladado las fechas de los conciertos, pensando que esto iba a pasar rápido. esto no, por ahora, por lo que tenemos en vista, no hay una solución pronta, ni una fecha cierta, como para decir, bueno, tenemos un horizonte. De hecho, salió la noticia hace muy poquito de que esta vacuna que estaban probando tiene como reacciones adversas en la gente que, viste, entonces esto te tira para abajo un montón de cosas que por lo pronto, vos sabés lo que son un espectáculo masivo, creo que es el peor foco de contagio que puede existir. Sí, gente gritando, metal, ¿qué me estás hablando? Sí, claro, hacer poco me parece que no es aconsejable para ningún virus y en medio de ninguna pandemia, viste, así que, bueno, vamos a tener que esperar, armarnos de paciencia, por lo pronto conformarnos con el tema de los shows en streaming, que hay buenas alternativas, hay cosas lindas que se están armando y es un poco lo que se viene. Muchas gracias, Luka querido, vamos a estar atentos al cuartel del metal, ya siguiendo las redes y bueno, gracias por toda esta experiencia relatada que siempre hace tan bien, ver el entusiasmo y la alegría por la música, ¿no? Buenísimo, Seba, te mando un abrazo, gracias a vos, gracias a Diego por el contacto y por haber tenido la experiencia de llamarme. Por favor, por favor, seguimos charlando y le mandamos un saludo a Belu, que ya nos dio dos notas. Dale, sí. Gracias por haber charlado con ella, tuvimos dos notas, esto parece los simuladores, vamos consiguiendo una nota trae a la otra. Te mando un abrazo enorme, un abrazo, nos vemos.